En Canal 21 es momento de iniciar el viaje por lo más impresionante de nuestra cultura y los lugares más hermosos de nuestra tierra, Mi País TV. Llegó el fin de semana y con él la alegría de poderle compartir nuestras alegres tradiciones, esos lugares turísticos que nos motivan a hacer turismo en nuestro país, El Salvador. A usted que nos ve a través de Centroamérica TV en Estados Unidos y Canadá, un fuerte abrazo desde su tierra, El Salvador. Iniciamos y para ello nos vamos a trasladar hasta el municipio de El Paisnal, que un año más conmemoró al Padre Rutilio Grande. Cada 12 de marzo El Paisnal conmemora al profeta de la verdad, al Padre Rutilio Grande, a quien describen de carácter cariñoso y sensible ante el sufrimiento del pueblo de cuyas raíces se sentía orgulloso. Y es en el lugar de las Tres Cruces donde se reúnen para realizar el acto ecuménico. Con alabanzas llenas de gozo se realiza este aniversario. Sabemos que la figura del Padre Rutilio Grande es muy internacional. Por lo tanto, a todos nuestros hermanos del Paisnal y también de Aguilares, donde él era párroco, a seguir conmemorando, a seguir celebrando la vida de nuestros mártires que entregaron su vida por amor a Jesucristo. Las nuevas generaciones también conocen de la vida del Padre Rutilio Grande y desean que su fe se siga compartiendo. Nosotros tenemos que sentir orgullosos de ser salvadoreños y de saber que aparte de Monseñor Romero también tenemos al Padre Rutilio Grande y son unos grandes ejemplos para nosotros. Monseñor José Luis Alas, arzobispo de San Salvador, se sumó a esta peregrinación. De más está decir que es sumamente importante porque son el exponente de nuestra fe. Son los faros que iluminan nuestro caminar. Y ellos están en el cielo pero también están con nosotros. Y figuras como la del Padre Rutilio que ilumina la acción social es muy valioso para que de veras podamos vivir en un ambiente de justicia, de fraternidad, de verdad, de reconciliación. Para el alcalde municipal, ingeniero Héctor Lara, es importante realizar este aniversario, ya que el Padre Rutilio Grande fue uno de los grandes impulsadores de la educación en el país. Año con año lo conmemoramos porque para nosotros es un gran legado. Un hombre nativo de acá del Painal, un héroe y mártir, que es 100% de acá del Painal y que también él impulsó los derechos a los que le pertenecen a cada ser humano. Fue uno de los grandes impulsadores también de la educación de nuestro pueblo. Que en 1974, imagínense, él hizo un censo, una estadística, donde esa estadística y censo le arrojó a él una información donde el 40% de los salvadoreños, solo el 40% sabía leer y escribir. El 60% estaba analfabeto. Todos esos legados para nosotros son importantísimos porque nosotros los estamos ejecutando. Ya el Painal está libre de analfabetismo. Muchos decidieron visitar la Iglesia San José, donde se encuentran los restos del Padre Rutilio Grande. En la Casa de la Cultura se montó esta galería de pinturas en honor al Padre Rutilio Grande. Un compromiso que tenemos, ¿verdad? Sobre todo porque este legado que hemos recibido necesitamos irlo transmitiendo de generación en generación, ¿verdad? Todos somos Rutilio, todos somos Romero, ¿verdad? Todos y todas. Y pues esta es una gran lucha, que esto continúa. En el Parque Ecológico del Paisnal se llevó a cabo la Santa Misa. Aquí Monseñor Alas recordó el mensaje que expresó Monseñor Romero en la Misa de Despedida del Padre Rutilio Grande. ¿Qué iluminado estaría el mundo si todos pusieran a la base de su acción social la doctrina social de la Iglesia? Era eso lo que predicó el Padre Rutilio Grande. Quienes participaron en este 42 aniversario en honor al Padre Rutilio Grande también se deleitaron con exquisita gastronomía en el Festival Gastronómico. Dele la invitación a todos los amigos de todo el sector que se acerquen al Paisnal. El Paisnal es de amigos. El Paisnal tiene una gran apertura para amigos. Y un saludo a toda mi familia que está en los Estados Unidos, a mis compañeros y camaradas que están en diferentes partes del mundo, pues, mandales un saludo. Les estoy mandando un saludo. Y que vengan al municipio del Paisnal que lo van a encontrar totalmente diferente. Te invitamos a ser parte de la experiencia más impresionante del turismo en El Salvador. Mi País TV Un recorrido por lo mejor de nuestros pueblos. Sus paisajes, su gente, su cultura, su comida, su música, su diversión. Todo en el programa número uno para hacer turismo en El Salvador. Mi País TV No te lo puedes perder. Sábado, 5.30 Domingo, 6.30 A través de Canal 21 Y ahora, en Estados Unidos y Canadá, a través de Centroamérica TV